Esto es emocionante, tráetelo Leo, tráetelo los cables, miren nada más, qué emocionante, aquí va cruzando en estos momentos al Zócalo Capitalino, la gran bandera mexicana, la hermosa bandera mexicana que se va precisamente a colocar en el Zócalo Capitalino. Vean nada más, estas imágenes impresionantes, a mí en lo particular me emociona cada vez que veo esta ceremonia, mientras vemos también al secretario Espriu llegar en estos momentos. A ver, don Javier, estamos en vivo y en directo, ¿cómo le vas secretario para Sin Censura? ¿Cómo ves los jaloneos en el gabinete? ¿Cómo están las cosas? No hay jaloneos en el gabinete. No, y la renuncia de Urzúa, ¿cómo se ha tomado al interior? La renuncia de una persona que decidió ya no continuar en el equipo y le puso su renuncia al presidente, es todo. ¿Pero hay buen ánimo? Absolutamente. ¿Mañana se van a hallar con el presidente? No, yo voy a estar en Jalisco mañana. ¿En Jalisco? ¿A qué va, secretario? Vamos a ver cómo va el avance de la línea 3 del metro. Secretario. Muchas gracias. El secretario Javier Jiménez Espriu, en vivo y en directo, y en exclusiva, mientras llega a Palacio Nacional, les ofrezco una disculpa por todo lo que ocurre en una transmisión en vivo y en directo. Gracias a nuestros compañeros que están al pendiente, Rafa, Gunter, Eleo, y a la gente que aguanta vara con nosotros. Aguantó vara el secretario para las preguntas que le íbamos a hacer. Y mire, déjeme presentarle antes de ir nuevamente a Chicago, con la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, cómo se va a izar la bandera en estos momentos. Que esta es una ceremonia verdaderamente emocionante. Miren cómo los miembros del ejército mexicano, los soldados, desde a la distancia ya están saludando a la bandera y cómo se reúne la gente en algo que es verdaderamente emocionante y que hará tener un nudo en la garganta a muchas personas en el extranjero que nos están viendo. Vamos a acercarnos, muchachos. Vénganse. Vean nada más. Se está izando en estos momentos la gloriosa... Esto es lo más emocionante. Dime, Toño. Cuidado al atravesar, Vicente. Cuidado al atravesar. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Toño. Vean nada más. Vean nada más. ¿Cómo se está izando en estos momentos por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de los soldados? En estos momentos se está izando la bandera mexicana. Bueno, no me... Nada más mostrarle, mi querido... Gunter, acérquese. Ay, perdón. Perdón, compañeros. Vean nada más. Esto es... glorioso, emocionante. Mi querido Toño, perdóname y le ofrezco una disculpa a la abogada y a Nayacin, pero seguramente a Nayacin también compartirá con nosotros la emoción como mexicanos de que se eleva en estos momentos nuestra hermosa bandera mexicana, gigantesca bandera mexicana en este... en esta ceremonia solemne que a lo mejor le hace rodar un par de lágrimas a más de uno en el extranjero. Es sin duda... Y usted lo ve en vivo y en directo a través de Sin Censura. Perdón, Toño. No, es sin duda, Vicente, la bandera más bonita de todo el mundo. Con respeto, por supuesto, a los pueblos de otras naciones, a las personas de otros... de otros países, en mi opinión, esta es la bandera más bonita del mundo. Perdón por el suspiro, pero con el... con el vientecito, con el airecito que corre, ya nada más como ondea la bandera en el corazón de la gran Tenochtitlán, si me permiten. Aquí en el Zócalo capitalino. Y es emocionante ver también a los militares cómo realizan esta... esta ceremonia con la solemnidad que amerita esto. Vean nada más cómo se abren paso entre los civiles y cómo ellos marchan. Vean nada más la solemnidad de esta ceremonia que es una de las ceremonias más emocionantes que yo le puedo reportar desde nuestro país. Déjeme regresar a las afueras del Palacio Nacional para continuar con los temas. Y mi querido Toño, mientras seguimos al contingente de militares que regresa al Palacio Nacional después de elevar nuestra bandera en el Zócalo,